RAPIDOS Y FURIOSOS RETO ESMERALDA Estos buses tienen la fama de ser los más veloces del mundo, los que no miden el riesgo y por eso provocan tantos accidentes. Pero los que han sobrevivido a uno de sus viajes, cuentan que es una aventura llena de adrenalina y peligros, que los ha convertido en fieles creyentes. Ya que algunos se llevan malos recuerdos y otros quedan marcados de por vida. Por eso nosotros nos metimos en este mundo, para que veas más de cerca como son esos famosos buses Esmeralda. Así que acompáñanos en esta aventura. Nuestro objetivo era llegar a Shokomil, pero para eso teníamos que tomar un bus que nos llevara a retabuleo. Pero me quise ir en un bus Esmeralda para vivir la verdadera experiencia, y sobre todo ahorrarme algo de dinero. Así que llegamos al Segma, que para estos buses es como el edificio donde los de rápidos y furiosos, hacían sus carreras en Japón, derrapando como locos. Aquí encontrarás a todos los buses que compiten con las Esmeraldas. Algunos son unas obras de arte sobre ruedas, que también tienen lo suyo, porque muchos de sus choferes ya tienen años de estarlas manejando, y en todo ese tiempo las han ido decorando, poniéndolas chulas, y agregándoles una que otra cosita para que sean únicos, y sobre todo ser mejor que rival, para ganarle uno que otro pasaje. Pero nosotros íbamos por esta Esmeralda, que estaba en todo, y que tenía unos llamativos dibujos en la parte de atrás. Nah, es broma, nos vamos a ir en el que estaba atrás. Nah, era hora de subirse y buscar el asiento más seguro en caso de accidente, Nah, que siempre son los que están en medio. Nah, y en cuestión de minutos, el bus ya iba a partir. Nah, para sorpresa de nosotros empezábamos fuertes, y me puse a pensar si esta apenas era la salida que nos esperaba en todo el viaje. Nah, y ahí íbamos rebasando a todos los buses que se nos atravesaran en el camino, y ninguno de ellos era capaz de dar batalla. Nah, 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 nah. Todos eran superados como si nada. Por eso me pregunté, ¿qué es lo único que podría superar a una Esmeralda? Y es nada menos que otra Esmeralda. Porque entre ellas son las únicas que se pueden dar batalla. Mientras nosotros íbamos bajando por Amaticlan a una gran velocidad, ahí les tengo que ser sinceros, y en realidad me ahuevé un poco. Y cuando vi que las cosas se pusieron serias, yo también. Así que me puse mi sombrero militar, que me trae tantos recuerdos de Vietnam. Nah, solo me lo puse para que el pelo no ande alborotado ahí como loco. Y nosotros seguíamos viajando a una gran velocidad, a punto de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Pero ese era el único momento donde podíamos probar en realidad a cuánta velocidad íbamos. Así que me puse algo en qué medir la velocidad, y en el punto más alto íbamos a 129 kilómetros por hora. Viéndolo bien, si ya es una velocidad alta, que fácilmente puede acabar en algo trágico. De ahí las cosas se ponían serias de verdad, porque le conté a Cristóbal que en escuincla metían mano. Así que pusimos cara de serios, para que no se aprovecharan de nosotros. Pero Cristóbal sí se tomó su papel muy en serio, porque él sí andaba bien alerta. Eso sí, debo de decir que son algunos vendedores, no son todos. Pero nosotros compramos un rico manguito verde, ya que están en temporada. Nosotros de ahí aún teníamos que seguir nuestro camino, y el bus empezó a ir más tranquilo. Y nos pusimos a ver por la ventana las tierras fértiles de la costa sur, donde todo es de un color verde bien bonito. Lo único malo que vi, era uno que otro río que se miraba seco. De ahí me tomé el tiempo para explicarle a Cristóbal algunas cosas, como que de dónde sacaban el caucho, y de dónde salía el azúcar, ya que aquí en la costa es donde más hay cosechas de caña. Y pasábamos a un lugar a echar el respectivo diésel, que algún trailero lo vendió, para sacar un su dinerito extra. Algo que me dio risa, es que si alguien levanta la cabeza para ver algún lugar, hay algunos que también lo hacen, sin saber de qué se trata. Eso confirma que los guatemaltecos sí somos algo chutes. Pero nosotros teníamos que seguir con nuestro camino, ya que aún nos faltaba mucho. El chiste es agarrar un bus y ir a tu pueblo. Ah, sí, eso sí. Por fin habíamos llegado a Cocales, ya que ahí es medio camino. Eso quiere decir que hemos sobrevivido un 50%. En ese lugar aproveché a comerme otras mis ricas plataninas, de esas que no tienen conservantes, solo una pizca de sal, pero lo que le da el toque es el aceite con la que se fríe. Todo estaba tranquilo, hasta que vi que otra esmeralda se nos puso a la par. Yo ahí ya presentía lo que me esperaba, porque yo sabía que eso no era una buena señal. Y dicho y hecho, así fue, ya que en el bus en el que íbamos al ver que lo habían pasado, se puso serio ya que lo quería alcanzar. Así que más adelante se pusieron a la par, pero en el bus en el que íbamos lo sobrepasó sin ningún problema. Pero más adelante el otro no se alcanzó, ya que no se daba por vencido. En ese momento yo sabía que eso no había terminado aún. Así que el chofer lo volvió a alcanzar, pero esta vez sí nos iba a mostrar de que era capaz el bus. Así que se pusieron a la par y ninguno de los dos se quería quedar atrás. Nosotros lo único que teníamos que hacer es agarrarnos duro. Pero el otro bus también tenía lo suyo, ya que no se dejaba pasar. Así que el chofer que iba manejando el bus en el que íbamos activó el nitro. Ese fue el momento de adrenalina más épico que he tenido en mi vida, que seguramente nos dejó marcados a los dos. Pero de ahí ya todo era más tranquilo, ya que pusieron esas canciones que a todos nos gustan. Ya solo era de disfrutar el viaje. Y bien dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma, porque hasta vimos una hermosa ceiba en medio de un campo de cultivos. Y cada vez estábamos más cerca de nuestro destino, ya que estábamos llegando a San Antonio Xuchitepeque. Pero de ahí nos surgió una emergencia, y era que el Cristóbal ya se orinaba. Ahí no había de otra que aguantarla hasta que llegáramos a Mazatenango. Te toca hacerle huevos. Para suerte de él ya estábamos cerca, así que ya solo faltaban unos cuantos kilómetros para llegar. Y por fin habíamos llegado, ya solo nos quedaba bajarnos del bus. ¿Se quedó una muchacha ahí? ¡Ay, ya la bajaron! ¡Ya la bajaron! Nunca olviden darle gracias a Dios por permitirles llegar bien a un lugar. Pero nuestro viaje aún no había. Y si quieres sentir la misma adrenalina de este video con otro, aquí te dejo este. Para que vayas a echarle un vistazo y veas cómo estuve a punto de colgar los tenis en un volcán a más de 3.000 metros de altura. Y menos 20 grados bajo cero.